Arráncame a puños Arráncame a puños mi último suspiro Si a puños te he dado todo el corazón Pero antes arráncame a puños la mente Para no morirme pensando en tu amor Arráncame a puños lo que por ti siento Así como a puños mi vida te doy Inténtalo todas las veces que quieras Si a puños te entrego y me entregas tu amor Arráncame a puños antes que estén muertos Los puños de besos que tu boca me dio Arráncame a puños Pero no los ojos Sino como a puños Por ti lloraré Tú arráncame a puños Todo y todo mi llanto Para yo arrancarte lo que en ti dejé Pero antes arráncame a ti de mis brazos Y al último a puños lo matas también Arráncame a puños lo que por ti siento Así como a puños mi vida te doy Así como a puños mi vida te doy Inténtalo todas las veces que quieras Si a puños te entrego y me entregas tu amor Arráncame a puños antes que estén muertos Los puños de besos que tu boca me dio Arráncame a puños Pero no los ojos Sino como a puños Por ti lloraré Tú arráncame a puños Todo y todo mi llanto Para yo arrancarte lo que en ti dejé Pero antes arráncame a ti de mis brazos Y al último a puños lo matas también Por mis canciones Sabrás como me la ando pasando Rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Ya ves mancornadora Ya que te supo este trago Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste Y a quien le importan Tus lagunas de pesares Has de entender Que en amor Debemos ser pares Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mí Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste Si tu mal te lo buscaste Que en amor Que en amor Debemos ser pares Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mí Te pido una noche nomás Para vengarme de ti Y regreso contigo No voy a ofenderte No voy a ofenderte No es ese mi estilo Voy a hablarte claro Pues no puedo más No trates Te pido De callar mis labios Que ya estoy cansada De siempre callar Me muero de celos Al ver que te alejas Pues ya ni siquiera Un beso me das Como estás cansado De mí Te suplico Te pido una noche Una noche nomás Una noche nomás Para vengarme de ti No es que los dos Seamos iguales No me importa con quién Pues no pienso dejarte Quiero ver a qué sabe El verte sufrir Que me llenen de besos Como le haces tú Y sentirme deseada Tan solo y por eso No te pienso engañar Y que quede entendido Una noche nomás Y regreso contigo Me muero de celos Al ver que te alejas Pues ya ni siquiera Un beso me das Un beso me das Como estás cansado De mí Te suplico Te pido una noche Una noche nomás Una noche nomás Para vengarme de ti No es que los dos Seamos iguales No me importa con quién Pues no pienso dejarte Quiero ver a qué sabe Quiero ver a qué sabe El verte sufrir Que me llenen de besos Como le haces tú Y sentirme deseada Tan solo y por eso No te pienso engañar Y que quede entendido Una noche nomás Y regreso contigo Ay cuánto te le andas Aunque ya te vas Aunque ya te vas Por hacerme padecer Te vas porque quieres Malagradecido Pero tendrás que volver Tú ya ves las olas Que vienen y van Del mar en sus arrebatos Lo mismo en la vida Se van pero vuelven Muchos amores ingratos Cuando las aguas se van Siquiera dejan mi producto Pero cuando tú te vas De mi parte No hay disgusto Sabrás que el destino Seguido nos trae Amores y desengaños Vanas ilusiones Que nacen y mueren Al paso cruel de los años Ni te amo ni te odio Por tu ingratitud Tan solo yo te desprecio Si vales ya mucho Contarme te espero Hasta que bajes de precio Si dices que ya te vas De mi no esperes un ruego Búscate a quien engañar Porque yo no soy tu juego Siempre demostraste Que yo era en tu vida El cariño eterno Tu razón de ser Neciante consejos No entendí razones Y por ser como eres Yo me enamoré No pensé que un día Ibas a burlarte A darle a la gente Toda la razón Y hoy que sufro tanto La pena de amarte Maldigo al destino Maldigo tu amor Condenada tu amor A un maldito destino Pena, llanto y dolor Solo vivo contigo Mi plegaria hacia Dios Es largarme muy lejos Es largarme muy lejos Donde no oiga tu voz Y no sienta tus besos Maldigo al destino Maldigo tu amor Condenada tu amor A un maldito destino Pena, llanto y dolor Pena, llanto y dolor Solo vivo contigo Mi plegaria hacia Dios Es largarme muy lejos Donde no oiga tu voz Y no sienta tus besos Se me acaba de antojar Que te vayas a volar Ahorita mismo Se me acaba de antojar Que te vayas a volar Ahorita mismo Porque ya no aguanto más La terrible soledad Que me da tu amor Te lo puedo asegurar No te voy a aborrecer Ni siquiera eso mereces Es mejor para los dos Que te largues de una vez Y no regreses Porque todo te lo di Te entregué sin condición Mi vida entera Es mejor para los dos Que te vayas de una vez Y nunca vuelvas Me pagaste con traición No más me causó dolor Quererte tanto La verdad ya me cansé Tus mentiras perdoné Sigue siendo igual Sigue siendo igual Te me largas de una vez Si perdí mi amor Si perdí mi dignidad Si perdí mi dignidad Tengo el coraje Va a volverte a repetir Que te largues de una vez Y feliz viaje Y feliz viaje Porque todo te lo di Te entregué sin condición Mi vida entera Es mejor para los dos Que te vayas de una vez Y nunca vuelvas Y nunca vuelvas Y nunca vuelvas Tu tenías congelada Tu tenías congelada El alma y corazón Verdad que dulce saber Las mieles del olvido ¿A qué te sabe ahora? Este es tu nuevo amor Seguro que bien sabes Que será de tu vida Ahora que te llenas El alma de ilusión Y que un nuevo cariño Llegó y cubrió de olvido Y se te enchina el cuerpo Pero de puro amor Hasta la hiel te endulzas Y estás enamorado Te consumen los celos Te quema la pasión Sabes que mis caricias Te han derretido el alma Que mis besos, mi cielo Que mis besos, mi cielo Te han curado el dolor Hasta la hiel te endulza Si estás enamorado Te consumen los celos Te consumen los celos Te quema la pasión Sabes que mis caricias Te han derretido el alma Que mis besos, mi cielo Que mis besos, mi cielo Te han curado el dolor Ya no te voy a rogar Juro que te he de olvidar Escúchame bien, mi vida Me ganaste la partida Te burlaste tanto de mí Ay, 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 amor Mataste todo el amor Que yo te entregaba No valoraste mis besos Por eso me voy Voy a alargarme de ti Pues tú no vales la pena Escúchame bien, mi cielo Mi cariño prisionero De tus rejas se libró Y aunque te llevo tatuado Por siempre en mi mente Y aunque me muera de ganas De volver a verte Voy a gritar hasta el cielo Pidiendo el consuelo Pa' mi corazón Música Y aunque te llevo tatuado Por siempre en mi mente Y aunque me muera de ganas De volver a verte Voy a gritar hasta el cielo Pidiendo el consuelo Pa' mi corazón Música Mejor me largo de aquí Y aquí se acabó Tú sabes que es tu culpa Por no haber sabido Brindarme la fortuna De verme en tus brazos Y que por un capricho Me hundiste al radismo Con tus humillaciones Me has hecho pedazos Me has hecho pedazos Si acaso te preguntan De adónde he partido Les dices la verdad Que no quieres a nadie Les dices que orgullosa También te dejaron Y que me fui muy lejos A tierra de nadie Nuestros caprichos Nos vencerán Estoy segura Nos cederán Maldito orgullo Nos hizo mal hasta sangrar Con tinta negra Descantiré Sin remitente Ni dirección Y aunque se parta Mi corazón No volveré Ya los azares blancos Venero Y tiñeron Se vistieron de luto Por tantos desprecios Desprecios Que más tarde Yo habré de cobrarme Si no pude al momento Cuando pase el tiempo Nuestros caprichos Nos vencerán Estoy segura Nos cederán Maldito orgullo Nos hizo mal hasta sangrar Con tinta negra Descantiré Sin remitente Ni dirección Y aunque se parta Mi corazón No volveré Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien Juradas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Ahora vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar Y llorar sin hallar paz Ni calma Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor Ya no hay nada Mi sufrir se acabó Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te dé a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor Ya no hay nada Mi sufrir se acabó Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te dé a manos llenas Que te sepan amar Como te quise yo Y que no sufras penas Ana levanta tu el arma Mi corazón contra el tuyo Anda buscando acabarte Esa vanidad de orgullo Anda levantado en armas Y aunque anda herido Y aunque anda herido no se dé O te rindes o te calmas O ya verás Quién más puede Ana levantado en armas Porque ya no pudo ser Que siguiera soportando Tu orgulloso proceder Ana levantado en armas Con justicia y con razón Con justicia y con razón Porque no nació Esclavo mi rebelde corazón Con justicia y con razón Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya estoy loca De pensar ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Ya mis ojos De llorar no tienen llanto Mientras tanto Sepa Dios con quién estás Me da rabia De querer como te quiero Si yo misma Si yo misma Ya me tengo compasión Que no vuelvas Te lo juro Tengo miedo Pero vuelves Y te arranco el corazón Aquí yo partiendo Aquí yo partiendo El alma Allá Tú gozando la vida Aquí yo partiendo Aquí yo partiendo En quererte Allá Allá No me explico No me explico Quién te puso En mi camino Como diablos Yo en tus redes Desfiante Yo quisiera Yo quisiera Revelarme El cruel destino Te lo juro Que hoy te quiero Más que ayer Aquí yo partiendo Aquí yo partiendo El alma Allá Tú gozando La vida Aquí Yo enterrada En quererte Allá Sépa Dios Quién te humilla Vázquez Vá No me explico Vá É É Gracias por ver el video.